Y en ese momento estaba entrevistando a una chica y yo le preguntaba sobre ella, cómo se sentía con su cuerpo, si se sentía cómoda, si se sentía atractiva, si se gustaba. Y entonces ella me respondía que a veces sí y que a veces no. Y entonces yo le pregunto a su vez, bueno, ¿a qué crees que se debe que a veces te gustas y que a veces no te gustas? Y me responde lo que otras chicas en la misma situación ya me habían respondido. Bueno, pues creo que la culpa es de las redes sociales, de Instagram, de Facebook. Y empieza a explicarme por qué desde su punto de vista ella percibe que son las redes sociales las responsables de que ella normalmente esté disconforme. Con su cuerpo. Y entonces mientras yo la escucho, pienso, a ver, estoy parcialmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Porque yo creo que en realidad la culpa es de la cenicienta. Veíamos cosas serias, cosas de hombres. Literatura de la revolución, literatura indigenista, leíamos los clásicos. O sea, cosas serias. Nunca veíamos literatura infantil. Cuando llegamos a verla fue siempre en el marco de entender la teoría literaria. Entonces, básicamente era, mira, esta es la teoría, esto es lo que dice la teoría literaria que debe cumplir un cuento técnicamente bien hecho. Entonces, revisábamos la cuentística de literatura infantil, literatura fantástica, y entonces, a ver, ¿se cumple? Sí. Bueno, pues es un cuento bien hecho. Universidad Michoacana de San Nicolás Miguel, 106 años de su fundación.